Bienvenidos a Zozobrita Music Radio, señores, picante este video que te traje, donde el API Consciente, señores, le están dando en la mamacita por algo que está haciendo, el API Consciente el día de hoy hizo un like, donde se curó pileta con el alfa y donde también pues aclaró algunas cosas y está siendo criticado porque ahora el API, para usted ver una publicación de él tiene que pagarle 3 dólares, quédate hasta el final para yo detallar todo, mire lo que está pasando yo siempre he dicho de que las herramientas que te ponen la vida hay que utilizarla sin importar el por qué y me explico, en un momento yo mismo acabé con lápiz porque el lápiz, ustedes vieron que hizo Baina Telegram donde simplemente daba música para los fanáticos que estaban por ahí, bien luego vimos de que el API no dejaba que nadie comente en sus en sus likes, excepto el que le mande una insignia, el que le compre una insignia, simplemente el API le paga mandándole saludos, que el API ha sido muy criticado por eso porque los tigres dicen un millonario cobrando saludos, porque eso es cobrando saludos, el mismo lo dijo, ya pagué los saludos que debía el que le mande una insignia, usted le da unos vainos, pero ahora el API se ha ido más allá porque Instagram tiene una nueva actualización para los fanáticos, para los artistas que sean tipos canales en Instagram, así como Telegram donde usted tiene que suscribirse y se le da como así como como el fan que tú te suscribes y la gente te da el contenido inclusive, entonces el API lo que está haciendo ahora que está implementando eso y simplemente le dando el contenido de su música, su vida personal y su vaina a los que están suscritos, o sea que usted ha seguido el del API usted no puede ver nada de él porque simplemente a los que están suscritos, vamos a poner estas declaraciones donde el mismo API habla sobre eso, vamos a poner el video miren el video lo que tiene que ver con los negocios normal pero hay pila de gente que no está publicando el API, que es lo que está quitado no, 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 no para mis suscriptores Negrolindo Sandy Catarey mío personal David 50 que es lo que tú dices son míos así que dejen su cotorra que yo no estoy publicando que es que usted no está suscrito y yo estoy es que el contenido se lo dedico es a mis suscriptores ya somos unos 600 suscriptores ya ustedes saben María Estel 1999 a ver qué es lo que tú dices Estel Yairi García qué es lo que tú dices de la mía son míos gracias por la insignia yo te decía es los especiales y lo que tiene que ver con los negocios normal pero hay pila de gente que no está publicando el API que es lo que está quitado no, no, no para mis suscriptores bueno ahí vemos que el API le aclara de que él simplemente está dejando en su perfil normal y en su Instagram los especiales y las cosas que tienen que ver con su negocio su tabaco la vaina de palín su ropa y su vaina ustedes no ven ni música ni nada del API en sus redes sociales entonces dice que ese contenido simplemente se lo está dando al que le pague 3 dólares mensuales ya él tiene 600 600 suscriptores eso le dan 1800 dólares dice el API que la meta del API es tener 10.000 suscriptores 10.000 fanáticos que paguen por 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 ir y y ver las publicaciones que hace el API y ver el contenido que da el API consciente ahora te voy a poner un video donde el API le monta pila sus contrarios al alfa principalmente que no coge cortes que lo mencionen también él está con su hijo donde está siendo muy criticado porque él estaba hablando en el live y le dice al hijo de que como de que tiene que meterse a rapero para que se busque un par de pesos un par de vainas el hijo le dijo como que no es rapero que no se sabe prácticamente el API le dijo que le cantaron un verso de un artista americano el hijo le dijo que no se sabe de nadie prácticamente ni del entonces el API comenzó a decir de que porque ese hijo de fulano no puede ser rapero que el hijo no tiene la vena de rapero entonces mucha gente entiende que el API ridiculizó a su hijo en ese video donde también le montó pila al alfa te voy a poner el video para que tú seas el jurado y me diga después aquí en la caja en los comentarios tu opinión sincera real de el video mira vamos a ponerlo a ver cuál es que tenemos que buscar lo que hay míralo aquí para que lo escuche dale ahí tiene agua el caballo va a tener que meterte a rapero para que te busque un par de pesos un tía rapero en inglés cantame un verso en inglés Rodolfo Band Víctor Castro Randy Castillo son míos cantame un verso en inglés uno de los de exentación de lo que tú te sabes no yo no yo no yo no y de quién es que tú te sabes cantame un verso de alguien que tú te sepa no na pero pero tú tienes sabe el par de discos cuál es otro disco que tú te sabes tú no te sabes ni un disco de rap mire tú sí eres Zamoro Pancho capitán Nariz no bulto no rapea no rapea no quiere rapea no es de ahí son flojitos que eso no es para todo el mundo porque ustedes creen que porque tú eres hijo del lápiz tú puedes rapear eso no es para todo el mundo Flow Luición Music si eso fuera así de que no yo soy hijo del lápiz ya yo soy rapero eso no es para todo el mundo ustedes que no le han llegado a eso todavía Christopher Castro eso no es para todo el mundo rapero déjese cuenta que todo el mundo empieza siendo rapero y terminan siendo merengueros bachateros salseros baladitas cantantes de merenjado cantantes de que yo que diablo eso no es para todo el mundo permanece de que rapero quién eso es pagante eso no es para todo el mundo manito todo el mundo quiere ser rapero date cuenta que todo el que quiere ese disco una tiradera una vaina la hacen rap diga que son rapero porque rapero no es todo el mundo es que rapero como un rango me sigue y eso se entiende él no es rapero porque él le dice porque tú si hay hijo del rap tú no eres rapero le dice porque tú te pusiste una hora para atrás le dice que tú no eres rapero le dice porque tú le dice que tú le dice que tú eres rapero por eso jefe rodríguez dése cuenta el perfil de los que somos raperos y dése cuenta el perfil de los otros sin faltar al respeto a los demás mírenlo a ellos mírenlo a nosotros miren la actitud de ellos miren la actitud de los que escuchamos abalopadita nada más se cuenta cómo están despiertos en el sistema los que escuchan g-pap los que escuchan rap lo que tenemos ya mucho tiempo en eso haciendo eso la madre se encuentra de eso y saquen sus conclusiones de por ahí mismo ustedes saben cómo le ha vuelto no hay que hablar mucho ustedes dan luz de mí de qué lo que pozo roca no bulto la gente la gente mía que están aquí bueno ahí estuvimos escuchando las declaraciones del lápiz las declaraciones del lápiz luego de eso el lápiz señores luego de que dejó su hijo publicó ese vídeo donde él venía luego de dejar a su hijo en el campamento como él dijo escuchando la tiradera que le hizo a el alfa y cantándola todo pulmón contento y toda la vaina también que en el vídeo que le mostré él dice de que no le hace caso de que lo mencione los aliens y número de cosas y luego pues hizo ese vídeo cantando la tiradera para el alfa y como era de esperarse las redes sociales han alborotado bueno déjame saber qué tú opinas sobre lo que está haciendo lápiz porque por ejemplo yo le voy a decir algo ustedes le van a decir a lápiz yo mismo le estaba diciendo no lápiz tú eres un muerto de hambre un indoliente tú eres millonario pero también entiendo de que si instagram pone esas herramientas para los artistas y usted le le puede sacar su beneficio hágalo y eso es lo que está haciendo lápiz yo no lo voy a juzgar yo no lo voy a juzgar pero tú déjame saber qué tú opinas sobre eso de que lápiz para dar un saludo en los likes que él hace tengan que pagar una insignia y para tú poder ver los contenidos de su música y su vida personal tiene que pagar tres dólares mensuales bien o mal por lápiz consciente según tu punto de vista y tu criterio y sobre lo del hijo de él qué tú crees que lápiz lo hizo bien o lo hizo mal porque su hijo no sabía música y no era rapero déjamelo saber aquí debajo en la caja de los comentarios bendiciones y que papá Dios te bendiga en grande déjame